Amanecí en la playa Mientras tu lindo cuerpo en la arena me entregabas Amanecí en la playa, allá en Puerto la Cruz Me despertó la brisa cuando llegaste tú La linda mañanita que alegre se acercaba Mientras tu lindo cuerpo en la arena me entregabas Muchachita porteña tus ojos de almendró Los llevo aquí en mi alma grabados de emoción Y mientras te bañabas en sus tranquilas aguas Pensando en ti paseaba por el paseo color Más un barco velero se aleja hacia alta mar La brisa mañanera nos viene a acompañar Puerto la Cruz querido, terruño tropical Como un niño dormido meciéndose en el mar Amanecí en la playa, allá en Puerto la Cruz Me despertó la brisa cuando llegaste tú La linda mañanita que alegre se acercaba Mientras tu lindo cuerpo en la arena me entregabas Muchachita porteña tus ojos de almendró Los llevo aquí en mi alma grabados de emoción Y mientras te bañabas en sus tranquilas aguas Pensando en ti paseaba por el paseo color Más un barco velero se aleja hacia alta mar La brisa mañanera nos viene a acompañar Puerto la Cruz querido, terruño tropical Como un niño dormido meciéndose en el mar Puerto la Cruz querido, terruño tropical Como un niño dormido meciéndose en el mar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video